Hola amigos de La Huasteca, ahora vamos a preparar un rico agua de jovo. Vamos a preparar un kilo de jovo y un hielo y azúcar y agua. Sí, vamos a preparar el agua de jovo que ahora es tiempo de jovo. Este jovo le puede comprar allá en la calle Ganado o aquí enfrente de su bodega o en el mercado, donde quiera venden aquí jovo. Es su tiempo. Ahora ya está este y ahora vamos a colar ya para... Ya queda listo. Ya está 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 listo. Ahora ya vamos a echar hielo. Ya está listo. Ya tenemos aquí el hielo y vamos a echar azúcar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vamos a echar el hielo Ahora ya está el agua listo Ahora vamos a probar Cómo quedó Quedó bien sabroso el agua de jovo Así que terminó Gracias por ver este video Como salió el agua de jovo Bueno, y lo vemos Amigos de la Huasteca